MATAD AL DE NEGRO Y AL GIGANTE Matad al de negro y al gigante, pero coged al otro para interrogarle. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Céssic, te necesito. No puedo dejarle solo. Se va a escapar. Céssic. Por favor. Céssic. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. No, no. Lo siento, padre. Lo he intentado. Lo he intentado. Tú debes de ser aquel mocoso español al que le di una lección hace muchos años. Realmente increíble. ¿Me has perseguido durante estos años para fallar ahora? Creo que es lo peor que podía sucederte. Qué idiotez. Cielo santo. ¿Todavía intentas ganar? Tienes un gran sentido de la venganza. Algún día te va a crear serios problemas. Tienes un gran sentido de la venganza. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Ya basta de decir eso. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. No. Ofréceme dinero. Sí. Y también poder prométemelo. Todo cuanto poseo. Por favor. Ofréceme todo cuanto te pida. Todo cuanto me pidas. Quiero que vuelva mi padre, maldito bellaco. Quiero que vuelva mi padre, maldito bellaco.